Pero pues bienvenidos a un nuevo video para el canal, por lo que vean, estamos grabando lo que es el video que prometí hace mucho tiempo, el video que tal vez por fin vaya a tener que editar, porque va a ser muy largo, el video jugando el mundial completo de las mujeres con la selección colombiana. Yo soy venezolano, así que tengo que jugar con la selección de mis hermanos, pero una cosa, un like y suscríbanse por si quieren que haga otra vez un video así, ya que tal vez juguemos con Estados Unidos o con otro equipo más, así que nuevo torneo y comencemos esta aventura. Elegimos la selección colombiana de fútbol, que bonitos uniformes que tienen, 4 estrellas y media, no es un equipo malo, creo que fácilmente podemos llegar por lo menos a semifinales. Y un like y suscríbanse si quieren otro video, así como por ejemplo jugar con la selección de Estados Unidos todo el mundial, y bueno comencemos ya FIFA Mons World Cup 2023 con la selección colombiana. Y acompañado con mis panas Eduardo Goh y Importantin. Así que bueno, primer partido va a ser contra la República de Corea, todos los partidos van a ser jugados, no voy a simular ninguno, quiero que vean todo. Así que prueben, Colombia contra la República de Corea. Y de ahí escuchamos pues a nadie más y a nada menos que a... ¿Y si hace un directo? No, ahorita estoy planeando nada más hacer videos, directos voy a hacer cuando sienta que... Pero es que no quiero ver. Ah, ok. Bueno, sabes que gente también voy a iniciar directo, transmitir. Voy a transmitir en... Por Twitch, por Twitch. Ok. Hola. 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 Bueno, en este momento... Si. Estamos... Hay que reiniciar todo otra vez. Ah, se puede. Ah, no, olvidarlo. Bueno gente, perdóname, es que... Errores técnicos... Alex, si lo quieres ver lo vas a tener que ver todo en el canal, bueno. Sorry. ¿Por qué crees que estoy grabando? O sea Eh, Wits aquí de igual que mi perfil Uy, y para terminar Lo peor es que el entrenador de Colombia se llama Nelson Abadia Yo no digo nada, yo no hice nada, yo no toqué nada Lo vieron en el video, yo no toqué nada Bueno, comencemos el partido Comienza la primera jornada del Mundial Femenino de la FIFA Con la Selección Colombia Intentemos llegar lo más lejos posible para poner a nuestros hermanos cafeteros Lo mejor posible en el ranking femenil FIFA Lo tienes Arias Carvalho Vanegas Vanegas para Santos Muy buenos pases Vanegas Uy La Selección La Selección de Corea Selección bastante Peluda de ganar Uy, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Espérate, voy a mutir a Eduardo porque Voy a mutir a Eduardo porque es que no sé Tiene un... Ya, ya sé mucho, ya sé mucho, ya sé mucho Ah, ok, ok Ok, dejenme, perdón, un segundo, yo que quiero subir un poquito esto Así también para que escuchen un poquito los comentarios de Fernando Palomo Que yo sé que tiene una voz más linda que yo Así que bueno, con ese pase de la portera para Jang So-ji La tiene Chu-yo-hu Se la quita Arias Sigue Arias Para Usme Sigue Usme Para Linda Linda, sigue Linda Viene Linda, Linda, Linda Ay, pase bombeado Viene para Usme La recupera Pero es indudable Young Young-gyu Lo acaba de parar la portera coreana Bedoya Se les escapó la pelota Ramírez Se le acaba de regalar Ramírez Viene para Chi-yo-ju Chu-sus-yung Porque tienen los dos orquestos Los nombres son Chu Sung-hyun-wan-wan ¿Cómo? Shin-seun Gia Lo llaman G La tiene G Sigue G Sigue G Corre G Sigue la jugadora de Corea Viene el primer gol de Corea Viene el primero Viene el primero Qué buenos toques de Corea Muy bien La descensora de Colombia Caraballi Se me está complicando Se me está complicando mucho Se me está complicando mucho Si este video se sube a 360p Queremos que voy a estar muy molesto Porque Por intentar hacer directo Le tuvo que bajar la resolución De 4K Y no me gusta Gran control de balón Buscando el momento justo Linda Caicedo Mira como lo dejó parado Sigue Linda Pase para Ramos Ramos para Montoya Pase bombeado No llega Para Leo Yomin Linda Caicedo ¿Sabes qué? Nada más voy a hacer este partido Y después los restos Lo voy a hacer en un video completo Porque es que Si no se llega a subir en 4K Voy a estar muy molesto Ramos Sigue Ramos Corre Ramos Sigue Ramos Increíble Ramos solita Solita Ramos por el primero Gol 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 Colombiano Gente Que golazo Que golazo No es que en serio Que golazo Que golazo No lo veo Es que no tengo otras cosas más que decir Fue un golazo Muy buena jugada Me driblea toda la defesa Muy bonito Muy bonito Fue todo el dribleo Y me sorprende mucho ahí Que la portera No la haya parado Pero así es el fútbol Así que 1-0 Ganando Colombia Tengo que decirlo Que el uniforme colombiano Es muy bonito Comienza otra vez el partido Con ella el 1-0 De Colombia La tiene Jizou Jun 24 minutos de juego Y ya estamos ganando 1-0 Sinceramente va a ser esto Un poquito más fácil Que mi serie de Ted Lasso Que wow Eso sí va a estar un poquito difícil Creo que voy a tener que Simular toda la ¿Sabes qué? No No lo voy a hacer Porque es que Aunque sea una liga Muy pequeña Yo creo que Algunos equipos Nos lo van a complicar Porque estamos en la EFL League One Pero aún así Devolviéndonos al tema Del mundial En minuto 27 Y ya estamos ganando 1-0 Qué bonitos esos pases De Colombia Qué mal Qué mal La regalamos La regalamos La regalamos Hay que recuperarla No me gusta este ataque No me gusta atacar No me gusta 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 Muy buena área Siempre Está bien la defensa Siempre Muy bonita Muy buena Muy buena la defensa Lindo Caicedo Sigue lindo Caicedo Qué lindo el dribleo Que se acaba de hacer Caicedo Sigue Caicedo Solita Caicedo Solita Caicedo Solita Me había violado A todo el mundo Qué bueno Qué bueno Qué bueno esos pases Viene ahorita Muy buenos Tiki Taka De parte de la Selección Colombia Que parece que tiene La posición La máxima posición De la pelota Ven a parar Ramire Santo Vanegas Sigue Vanegas Vanegas Bedoya Esperate Esperate Montoya 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 Viene el pase Para Esa es Ramos Centro para Montoya Que ya al vez Llegué El portero La portera No está haciendo un partido No está haciendo un partido malo Está haciendo un partido bastante A mí me está Estoy disfrutando por ahora Este partido Mucha posesión de pelota Me la están haciendo difícil Me gusta cuando me la hacen difícil A mí en FIFA Porque Algunas veces la IA Se puede pasar de mala Y me gusta como está quedando esto Muy bien ahí Montoya Montoya Excelente Montoya Para Linda Caicedo Linda Caicedo Para Ramire Ramire Solita para Santos Santos Le va a pegar desde ahí Portero 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 Tiro de esquina Tiro de esquina Colombiano Muy bueno Vamos a ver la repetición Ahí que fue un Mira Es que fue un parado De parte de la portera Coriana Pero Esto va a terminar en golpe Porque te lo digo yo Es que mira De cualquier manera Esto termina en gol Linda Caicedo Golazo Golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que volea Es que te lo dije Este tiro de esquina Iba a terminar en gol Y una volea Que volea Que volea Gente Like por ese golazo Es que en serio Que golazo Que golazo Es que no Es que no En serio Ni en el fútbol De los hombres Puede pasar esto Es que Es que Un poquito fuera del juego Es verdad Que la mujer Son más versátiles Si si son Pero primer tiempo Estamos ganando De ya Dos a cero Es que Que golazo Fue el de Linda Caicedo Cuando lo subo Porque este va a ser El primer video Este video No lo voy a subir Solo con este partido Solito con este partido Para después subir Ya el resto Los partidos Para hacer una introducción Pero que golazo Que golazo Hay que decirlo Fue un golazo De parte de Linda Caicedo Bedoya Bedoya Que linda Que linda pelota Para la 10 Que santo golazo Que gol Que gol Que golazo 3 a 0 3 a 0 Contra Corea Que golazo Que golazo Que golazo Amigos Que en serio Que golazo Amigos Que golazo No puedo decir Otra cosa Que que golazo De panita Golazo La diferencia Es más amplia Todavía 3 a 0 Sonó como el papá De Javi Viene para Ramírez Sigue Ramírez 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 A la pica Casi Casi el cuarto Bueno Minuto ya 50 del partido Bastante Bastante desigualado Ya el 3 a 0 Contra Y ahora Después nos toca Contra la selección alemana Que Una de las mejores Gironar favoritas Para ganar el mundial En la vía real Así que Hay que tener bastante cuidado Pueden robar la pelota Viene para Vanegas Chuzo Young Kim Henry Kim Henry Viene la contra De la selección coreana Muy bien Vanegas Muy bien Vanegas Para Pérez Pérez para Arias Arias para Ramos Montoya Para Usme Usme Para Linda Caicedo Linda Caicedo Se la va a pasar A Ramírez Ramírez Creo que es Ramos Si es Ramos Ramos lo que se hace Solita Ramos Solita Ramos Ramos Tía hermano Final Para la selección Colombiana de fútbol Bueno Picadita Si picadita Hacer una picadita Que es Haciendo la tapa Ah no si la tapa Pero espérate Que hay que rechazo Hay rechazo Hay rechazo Hay rechazo Con el centro Ramo de Chile Ay 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 De cabeza Otra vez para Linda Caicedo Que le va a pegar otra vez Ahí Mano Otra más Es que están manotas Están manotas las coreanas Están muy manotas las coreanas Vamos a intentar la picada otra vez Gente Vamos a intentar No pero la volé Esta la voló Esta la voló Esta la voló Es que los penales Son muy malos En los penales De las mujeres Es que no En serio Gente Está todo listo Se va a hacer el cambio Bueno Yang Tiene Lee Úsemo partido De las coreanas Va a hacer contra Vietnam Viene para Santos Sigue Santos Ush 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 Ah no Creo que será Marruecos No Vietnam Es que no me pueden llegar al área No me pueden llegar al área Está difícil para llegar al área Para Arias Arias Y eso que Y eso que Eso es amarilla clara Amarilla clara Es que no me pueden hacer eso Es que no Es ilegal Y otra más Pero que es esto Pues Pero esto que pues Pura Tan faltona Las coreanas Yo entiendo que Están perdiendo 3 a 0 Pero no es manera Para matarme a las jugadoras Bueno Para Caravalli Caravalli Pase perfecto Para Ramirez Ramirez para Ramos Ramos para Montoya La tiene a la Capi Para Ramos Centro de Ramos Creo que Eso es para Santos Si señor Para Santos Santos Para Vanegas Vanegas para Caicedo Que le va a pegar de cabeza No llega Para Ramirez La vuelve a recuperar Colombia Con ese pase regalado Para Santos Santos le va a pegar desde ahí Muy bueno el rebote Recuperado de parte de Colombia Para Montoya Montoya Para Ramos Ramos con el centro Viene para el cuarto Para el cuarto Viene ahora el rebote Gol Gol Colombiano 4 a 0 Contra Corea Paliza ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Alex? Paliza En el primer partido Uff Todo bien Todo bien Si no hablo Porque estoy viendo Otro video ¿Estás viendo mis videos? Estoy viendo Como conseguiste Diamantes ayer Si bastante Lo peor es que Yo los piqué ahí Yo no había recordado eso Lo piqué eso Por picar Porque pensé que había carbón Porque siempre es carbón ahí Pero al final Me encontré diamante Si Jin Sojun Sigue Jin Sojun Jin Sojun Jin Sojun Uy en la contra Muy buena la defensa Eso sí que nos falta Gente Eso fue por pura bola Aunque la recuperó Corea Viene para el primero de Corea Jin Sojun Jin Sojun Otra vez Muy buena la barrida Busco balón Vanegas Vanegas para Santos 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 con ese pase increíble Para Ramírez Ramírez Qué bonita Ramírez Qué buena lo que acaba De hacer Ramírez Qué guaya Qué bonita la jugada de Ramírez Pero aún así No llegó No llegó Bien Bien Pregaron la pelota Con un 10 minutos restantes Bueno Parece que vamos a ganar este partido No creo Que me lo empaten Aunque digamos que en el fútbol Ni en el FIFA Todo es posible Viene aquí para Ramírez 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 Le pega Casi el 5 a 0 Casi el 5 a 0 Yo no digo nada Yo no digo nada Casi el 5 a 0 En el No sé si te va mal Tampoco es que haya mucha diferencia Por completo Exacto Pero voy a ver Voy a grabar los otros videos En Fortnite No te iba tan mal Bueno Porque cancelé La subida De los otros videos Por eso Ah bueno Pero En Minecraft Así aprovecho Y grabamos más videos Para compensar los días Canésimo Va a sacar Colombia Ay que buena La recuperación de Colombia Corea Le regaló El pase de manos Viene Linda Caicedo Sigue corriendo Linda Caicedo Sigue corriendo Ay No quise Tiene que haber driblado ahí Pero aún así Estamos ganando 4 a 0 Muy buena la defensa Se acercan las coreanas Se acerca Muy bien Muy bien Muy bien Pero es muy buena portera Sin falta Sin falta Sin falta Eso fue puro balón Bueno ya Ya que pite Porque quedan 30 segundos Para que termine el partido Pita el árbitro Diciendo que no hay tiempo Para más Voy a subir este Y después voy a seguir con los otros Porque quiero subir los otros a 4k Y este no lo voy a poder subir a 4k Pero aún así Ganamos Este partido 4 a 0 Contra Corea Voy a subir este video solito Nada más Para ya poder Mandar todo esto O sea Para ya poder subir Esto Para poder subir esto De la manera correcta Para subirlo a 4k Para que ustedes tengan la mayor Pista posible Que tengan una muy buena vista Así que gracias por ver Este video Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo partido Chao amigos Y nos vemos en el próximo partido